Nos encontramos en el mercado jamaica ya listas y listos para arrancar con este que será nuestro cierre de pre-campaña. Un rally por la ciudad donde iremos recogiendo las aspiraciones y las causas con las que nace este movimiento chilango por las que vamos a luchar para que a esta ciudad le vaya mejor. ¿Nos acompañan? Estamos en Iztapalapa, específicamente en la clínica de atención especializada VIH-Sida. Al igual que tú, queremos que se garantice los derechos para todas las personas en todos los espacios. Queremos que no se le discrimine a nadie por su derecho a amar y a elegir vivir libremente. Porque en este movimiento cabemos todas, cabemos todos. Las y los chilangos somos gente rifada y chambeadora. La central de Abasto es un ejemplo de esto. Ante una crisis como la que estamos viviendo, todos merecemos la oportunidad de salir adelante. Por eso, vamos a defender el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a un ingreso vital y un seguro de desempleo. Queremos vivir libres, seguras y sin miedo. Queremos sentirnos orgullosas de vivir en una ciudad que nos incluya y proteja a todas las mujeres. Esa va a ser nuestra principal causa. Si seguimos contaminando el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos da alimento, muy pronto no tendremos planeta ni futuro. Por eso vamos por un nuevo trato al medio ambiente. Porque la naturaleza también tiene derechos. No es justo que una persona sea detenida por traer o por consumir marihuana, y menos que vayan a la cárcel por no tener dinero para pagar un amparo. Por eso, desde el plantón 420, este movimiento chilango anda bien puesto por una regulación que respete los derechos humanos. Gracias a todas y todos los simpatizantes que durante más de un mes nos compartieron sus ideas, nos dejaron escucharles, nos dijeron sus dudas y lo que quieren para su colonia y nuestra ciudad. Con todas y todos ustedes, estamos construyendo un movimiento chilango que nace bonito. Movimiento Ciudadano